Bueno, estamos creando un nuevo sistema de comunicación de poder interactuar con la gente que nos sigue, con la gente que nos ve de poder estar más cerca para poder atender sus necesidades que nos escriba, que nos llamen vamos a hacerlo en un programa diario para tratar de tener una mayor comunicación con nuestros seguidores La idea es contarles un poco las elecciones de ayer cuál es nuestra conclusión qué creímos que sucedió en primer lugar contarles que estamos muy conformes, muy contentos porque venimos teniendo un crecimiento, un crecimiento constante, sostenido si bien somos un espacio nuevo, tanto como el candidato local que soy yo y el partido Cambiemos es la primera vez que está participando en nuestra localidad o sea que es un espacio que hay que generarlo, que hay que ganarlo y en ese proceso estamos hemos duplicado nuestra cantidad de votos a la última elección que fue para el gobernador o sea que eso nos da una dinámica que tenemos posibilidades ciertas, reales para tratar de acceder a la intendencia que estamos buscando, que estamos anhelando y por eso le pedimos que sigan acompañándonos que sigan generando este boca a boca en la gente que nos da una dinámica distinta y es algo que es más real puede ser más lento, pero es más genuino y más sostenido en el tiempo así que en esos puntos es donde arrancamos hoy contándole y vamos a hacer una serie de intervalos y vamos a volver en un rato a toda la gente del Bolsón un enorme placer decirles que nosotros apoyamos a Juan Carlos Martínez y estamos contentísimos de poder tenerlo de líder y de conductor de nuestro equipo allá en esa hermosa localidad del sur así que ojalá ustedes también apoyen a Juan Carlos y lo sientan su representante vamos con él a la intendencia del Bolsón Juan Carlos Martínez Intendente del Bolsón Juan Carlos Martínez Intendente del Bolsón Estoy con vos Y aparte de sumar a todos los que quieran hacer algo más allá del partido político que se genera más allá de que no pertenezcan por ahí al mismo grupo Soy pro Soy pro Soy pro Soy pro Soy pro Sos pro Hagamos un país diferente Donde gane el trabajo Donde gane la gente Donde no haya silencio Y nos hablen de frente Que animarnos a cambiar Y nos hablen de frente Con ustedes Una pregunta que nos hace un seguidor que es Rubén Y nos pregunta por qué tenemos que tener una buena relación con el gobernador Eso es fundamental Tener una buena relación Principalmente por la investidura que tiene el gobernador Es la persona que nos va a guiar la provincia durante los próximos 4 años Entonces uno tiene la obligación como dirigente Estar en sintonía con el gobernador Y cuál fuera su partido No importa en estos casos de qué partido viene el gobernador Si uno pretende llegar a la intendencia Tiene que estar alineado con la provincia ¿Y por qué tiene que estar alineado con la provincia? Porque gran parte de los desarrollos De lo que nosotros vamos a llevar para nuestra localidad Pasa por provincia Por más que venga gestionado de nación O venga gestionado de organismos internacionales Se necesita permanentemente Tener una buena relación con la provincia Y es así que nosotros en las últimas semanas Por ejemplo Estamos haciendo entrega en el cuartel de bomberos local nuestro Distintas unidades que fueron gestionadas Por parte de la provincia Por un negocio petrolero Entonces en la nueva negociación De la realidad petrolera Se involucró un montón de instituciones De la provincia Donde se ve derramado ¿Eso qué significa? De que cuando uno más gestión tiene Más acercamiento tiene Más posibilidad tiene De conseguir cosas para su pueblo Y eso creemos que es fundamental Creemos que es lo que Nos va a dar una dinámica distinta Y esto no quiere decir Que nosotros resignemos nuestro espacio político O nuestra visión política Al contrario Reforzándolo Pero siempre teniendo el respeto Por la investidura Y una buena relación Con los gobiernos de turno Yo creo en vos Y creo en Juan Carlos Y sé que el Bolsón Va a ser un protagonista del cambio Avancemos Yo creo en ti Yo creo en mí Yo creo en ti Voy con Martínez Hay que animar Juan Carlos Martínez Intendente del Bolsón Estoy con vos Bueno Aprovechamos para saludar Al personal de Copetel Ayer fue el día De Copetel Entonces Bueno Le queremos decir Desearle mucho éxito Yo he pasado En los últimos tiempos Buenos momentos Con ellos Creemos que Es un valor muy importante El personal De la cooperativa Y creemos que Hay que preservarlo Hay que potenciarlo Hay que seguir trabajando En ese marco Y principalmente Bueno En el día tan especial Como es ayer Saludarlos Y desearles mucho éxito Con la nueva condición También que está teniendo Hoy La cooperativa Juan Carlos Martínez Intendente del Bolsón Estoy con vos Tengo una canción Y dos manos Para abrazarte Yo quiero darte Todo lo que falte Juan Carlos Martínez Es el candidato ideal Para el Bolsón Y en cada rincón Estoy con vos Juan Carlos Martínez Intendente del Bolsón Estoy con vos 2015 Bueno Estamos en comunicación Con Chiquito Frías Para saludarlo En el día de hoy Que es el día De la Fuerza Aérea Y bueno Chiquito Ha representado Durante muchos años A la Fuerza Aérea En nuestra ciudad Así que queremos Darle un gran saludo A Chiquito Preguntarle cómo está Y desearle Un muy feliz día Para vos Y para toda la Fuerza Chiquito Bueno Para mí Es un gusto Hablar con ustedes Hola Juan Carlos Para toda la comunidad Del Bolsón Buenos días Gracias por acordarse De mí Gracias por saludarme Y haciendo propicia Esta oportunidad Que ustedes me dan Hago extensivo El saludo también A toda la gente Del aeródromo La que me ha acompañado Durante tanto tiempo En mi gestión Ahí en En el Bolsón A la Señora Gohmann Al señor Fernández A Mayer Y también Y también A quien es El jefe del aeródromo El subvisual Hidalgo A todos ellos También le hago Extensivo Este saludo Que ustedes Están haciendo En mi persona Por este 103 aniversario De la Fuerza Aérea Argentina Qué bueno Qué bueno Chiquito También nosotros Hacemos extensivo El saludo Para toda esa gente Que vos nombraste Que son partes Que están Que formaron Y algunos Siguen estando Así que Para nosotros Realmente Nos pone muy contentos Poder estar en comunicación Sí, correcto Hemos trabajado mucho Hemos Trabajado Codo a codo Con la comunidad Para que ese aeródromo Se pueda mantener en pie Que pueda seguir estando Donde está hoy Emplazado A pesar de muchas luchas Muchas luchas Idas y venidas Pero Se han hecho Muchos estudios Al respecto Y Te puedo decir Juan Carlos Que Es el único lugar El único lugar Hoy propicio Salvo otro Que por una cuestión Ambiental No se puede llevar a cabo Pero es el único lugar Donde hoy La Fuerza Aérea Puede estar presente Y con Con la AVE Por ejemplo Que cubre Una necesidad Imperiosa En esa zona Con los vuelos Que a veces No son tan regulares Por una cuestión De Material Material Sea aviones No es cuestión De nosotros El personal Que más que nada Queremos estar presente Siempre En cualquier punto De nuestra querida Patria Si efectivamente Lo conocemos Lo conocemos Chiquito Lo conozco A nivel personal Nosotros hemos trabajado El año pasado Justamente Con la gente De la provincia Y por medio De Copetel Para tratar De ponerlo En funcionamiento Porque estaba Fuera de servicio Por la gente Por la gente De la NAC Así que Se hicieron Varios trabajos Y varias regularizaciones Para que eso funcione Justamente Pensando en la temporada De verano Y pensando Justamente En los aviones Que tengan Un reabastecimiento Muy rápido Bueno Chiquito No va a faltar Otra oportunidad Que nos comuniquemos Por ahí El tiempo Es medio escaso En este medio Pero La idea Es que nos Mantengamos en contacto Y siempre tenemos Un muy buen Recuerdo tuyo Acá en el Bolsón Así que te esperamos Bueno Muchas gracias Por su concepto Muchas gracias Por llamar Y obviamente Que los llevo En el corazón Porque han sido Parte de mi vida Y no los podré Oluya jamás A todo el pueblo Del Bolsón Los abrazo De corazón Y obviamente Habrá fuerza aérea Para muchísimos años Más Tanto como De este país Se llame Argentina Porque la fuerza aérea Es parte de este país Gracias Juan Carlos Gracias Rodrigo Y un abrazo Grande para todos Hasta la próxima Gracias Chiquito Otro bravo Gracias Chiquito Quiero cantarle A la primavera Que llegó Oh